El jurado para poner pies, hace quien salga del primer lugar. A la pista el padre, a la gente, el padre se gira. Esa chamarrita es afuera. Aunque aquí la ves un hombre. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar. Ese número no se oye, se doy aplauso, se doy aplauso. Vamos, muy bien, vamos. Apre, listos. Van a bailar también nuestros sacerdotes. Los vamos a calificar a ver qué lo hace mejor. A ver, che. Bueno, a ver, ya, y vamos. ¡Viva Marciano! ¡Viva Marciano! ¡Viva Marciano! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!